¡Soy de guerreros, señores! ¡Soy de guerreros, señores! Que con tierra caliente Cuyucas de Catalanas Con mi pistola y manchete voy caminando hasta llegar Con mi pistola y manchete voy caminando hasta llegar De gran chimpancico que es la mera capitán Siempre traigo en el alma Ese bonito lugar Que con tierra caliente Cuyucas de Catalanas Cuyucas de Catalanas Cuyucas de Catalanas Cuyucas de Catalanas Tengo quereres de más de poder Porque quereres valientes y se sabe defender Por más que se atribuye y tengo quereres de más de poder Porque quereres valientes y se sabe defender Siempre traigo el alma Este bonito lugar Que me entieras calientes y cuca de patalán Coyuca de patalán Y eso es carioteño Así le entregamos la música a los aparteados Los norteños, los corridos, las rancheras Sus amigos de Cariño y Norteño ¡Continuamos! ¡Avanzamos con la música! ¡Ay! ¡Pero que gozano! ¡Travieso! ¡Andale, Sergio! ¡Oye, chiquita, no metes tu mano Porque si la metes, te pica mi gusano Te gusta lo que traigo adentro del pantalón Así los traigo que agarrotarán No te mordelón Es un gusano Y esto soy pegagoso Y además muy peligroso También muy venenoso Se hace pa' abajo ¡Ay! ¡Se hace pa' arriba! ¡Ay! ¡Se hace pa' abajo! Se te llega un pica Se te encha la barriga Oye, chiquita, no metes tu mano Porque si la metes, te pica mi gusano ¡Ay! ¡Ay! Oye, chiquita, no metes tu mano Porque si la metes, te pica mi gusano Saludos Hablé con un cristolero y sus razones pedí Aquí me la ando rifando, tengo muy enfermo un hijo Y dinero pa' curarlo, no tengo a que ser los gritos Usted piensa que lo que hago, no me destroza la vida Tengo que dejarme el cuerpo, pa' sostener mi familia Si me está muriendo un hijo, que más quiere que le diga Trabajando como burro, todo el día en el potero Acá usaba mantener, ganaba poco dinero Me ofrecieron buena narra y lente de pistolero Por sacarlos adelante, tengo que luchar a muerte Con un rifle entre mis manos, viendo rico ando en la suerte Y mis hijos y mi esposa, broteaban agradecerle Yo sé que cualquier momento, me tienen que dar pa' abajo Con un rifle entre mis manos, hago frente a mi trabajo Muy consciente de lo que hago, por eso jamás me rango Yo sé que está peligroso, pero no hay de ser eterno Me la rifo con los contras, y con el pinche gobierno Ando bien empecherado, con granadas y un cuerno Que Diosito me perdone, pero seguiré luchando Mientras Dios me lo termina, voy a seguir trabajando Y a mis hijos y mi esposa, yo siempre estaré cuidando Y que no en la bonita de Copaguti Los corridos no se vayan Díganse en el tiempo Vosotros vamos a un breve descanso Y sigue